En el día de ayer, cerca del mediodía, hemos radicado una denuncia, una formal denuncia por evasión fiscal agravada contra la Fundación Messi y obviamente Lionel Messi, el padre Jorge Messi y todas las personas que de alguna u otra manera manejan los fondos y los activos de la Fundación en razón de que esta denuncia por evasión fiscal tiene como principal argumento el desvío de fondos que debían ser destinados para acciones sociales y que han sido desviados a otro tipo de cuentas en distintos países como tenemos pruebas y en ese sentido también obviamente afectando a las arcas del Estado por esta evasión tributaria que se ha realizado. La denuncia surge en razón de un argentino radicado en Mallorca, en España que estuvo trabajando durante muchos años para la Fundación de Leo Messi tanto acá en Argentina pero sobre todo en España y que bueno, con el correr de los años fue viendo este tipo de maniobras teniendo acceso a mucha documentación, entre otras cosas el tema de las cuentas y bueno, como se vio damnificado él en su nombre, en su honor y en su ONG en su momento con las investigaciones de España es que decidió para limpiar eso erradicar la denuncia en Argentina, obviamente también porque estas defraudaciones se daban en nuestro país. Obviamente que el principal damnificado no es la persona, salvo que obviamente en su honor pero el principal damnificado es el Estado argentino cuando hay una evasión fiscal es un montón de dinero sobre todo en este tipo de casos que no van destinados a las arcas del Estado hemos podido investigar que la ONG y un montón de gente en realidad ha sido utilizada una especie de pantalla para la Fundación porque la Fundación no tenía la cantidad ni la calidad de gente para poder realizar esas acciones y proyectos sociales que decía que iba a realizar entonces comenzaron a contactar gente que se dedicaba específicamente a esas cuestiones este muchacho y otra gente más comenzaron a realizar este tipo de acciones y a partir de ahí ver este tipo de movimientos que se proyectaba mucho más de lo que realmente se iba a hacer, que en realidad ingresaban a los fondos de la Fundación o a otras cuentas que no eran las declaradas por la Fundación un montón de dinero que luego no se veía bajado por así decirlo o destinado a las acciones sociales que a esta gente se le prometía que iban a realizar